Noche de paz Duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz En el pesebre del mundo la luz Astro de bello pulgar Astro de bello pulgar Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Gracias.